Música Hey, ¿cómo estás pequeño? Eso estuvo cerca, ¿no? Sí, no fue uno de nuestros mejores momentos Pero logramos Sí Hey, mira eso Sí, ¿qué te dije, eh? Debemos llegar hasta allí ¿Y tú, cómo te sientes? Lo mismo de siempre, ¿no? Cuando estaba con Henry No cargaba un par de infectados Trataría perdidos Sí Se puso complicado ahí atrás, ¿no? Oh, sí Totalmente ¿Cómo terminaron juntos? Oh, yo Una amiga Marlene Decidió que me lleve con la suciada Parece que se llevan bien Bueno, ahora mismo dándole orden No empiezo yo ¿Cómo era este lugar sin los infectados? No me lo puedo ni imaginar No por spam No te lo sabe No me pagues Por favor Oye No te pasa No me pagues Bueno, o por ti No me pagues No te pasa five No No me pagues ¡Más la verdad! Dura No me pagues Nooi No me pagues ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, perritos. Mejor mantente alejada de esos. No es como en la zona. Estos son salvajes. No es como en la zona. 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 Así que... ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlos! ¡Vamos! ¡Quiero jugar! ¡Atrápenlos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¡Eso fue intenso! ¿Estás bien, Sam? Sí, estoy bien. Gracias, Joe. Mira esto. Bien. Lo hicimos. Debemos movernos. Bien. ¡Sam! ¡Henry! ¡Qué puta mierda! Sam, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Seguro? Dije que estoy bien. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Rápido, rápido, rápido. Oh, no, 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 no. ¡Vamos! ¿Estás bien? Sigo aquí. ¿Algún herido? Estamos bien. Bien, es hora de salir de este lugar. Vamos. Vamos. No bromees. Lo digo en serio. Era el cumpleaños de Tommy. Todo lo que quería era... Alquilar dos Harley y recorrer el país. Oh, amigo. Moriría feliz si pudiera dar una vuelta. Con una de esas. ¿Qué tal estuvo? Fue bueno. Muy bueno. ¿Bueno? ¿Puedes creer esto? ¡Vamos, amigo! ¡Dame detalles! ¡Descríbela! ¿Saben qué? Ustedes necesitan privacidad. No, 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 Ellie. Ellie, no se trata de una moto cualquiera, ¿sí? Subirse a una de esas, sentir ese motor... No hay nada igual. Oh, ¿sí? ¿Cómo lo sabes? Le he visto en mis sueños. Sí, bien. ¿No creo que alguien de nuestro grupo aparezca? Sí. Lo peor de todo es explicárselo a Sam. Bueno, se puede decir que esos dos ya son amigos. ¿Qué haces? Llevando la cuenta de la comida que encontramos hoy. Ya veo. ¿Y qué tal estamos de duraznos en lata? ¿Te envió Henry? No. ¿Por qué me enviaría Henry? Para asegurarse de que no cause problemas. Diría que todos lo hicimos muy bien. Especialmente tú. ¿Todo está bien? Todo está bien. Bien. Buenas noches. ¿Cómo es que nunca tienes miedo? ¿Quién dijo que no? ¿A qué le tienes miedo? Veamos. Los escorpiones son tenebrosos. ¿A estar sola? No quiero terminar sola. ¿Y qué hay de ti? Esas cosas de ahí afuera. ¿Qué tal si las personas siguen adentro? ¿Qué tal si están atrapadas ahí sin ningún control de sus cuerpos? Tengo miedo de que eso me suceda a mí. Bueno. Primero, somos un equipo ahora. Así que nos ayudaremos. Y segundo... Tal vez parezcan personas, pero... Ya no son humanos. Henry dice que... Pasaron al otro mundo. Que están con sus familias. Como en el cielo. ¿Crees que sea cierto? Con todo lo que pasó... Creo... Que me gustaría que así sea. Pero no lo crees. Supongo que no. Sí. Yo tampoco. Oh. Con toda la charla seria... Casi lo olvido. Ten. Si no se entera de esto, no podrá quitártelo. Bien. Estoy cansada. Te veré mañana. Cielos. Eso huele bien. Buenos días. ¿Y Sam? Hoy lo dejé dormir. Ah. Bueno, si quieres que se una, puedes despertarlo. Bien. ¿Sam? ¡Sam! ¡La verdad está cambiando! ¡No! ¡Es mi maldito hermano! ¡Sam! ¡Al diablo! ¡Mierda! ¿Eli? ¿Eli, estás bien? Oh, por Dios. ¿Sam? Oh, no. ¿Sam? ¿Henry? Eli, quédate ahí. ¡Henry! Henry, ¿qué has hecho? Voy a sacarte el arma, ¿de acuerdo? ¡Sam! Oh, bien, bien, tranquilo. Es tu culpa. Nadie tiene la culpa, Henry. ¡Es todo tu culpa! ¡Henry! ¡Henry, no! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Jackson County. Significa que estamos cerca de Jackson City, ¿no? Deberían ser solo unas millas. ¿Listo para ver al querido hermano mayor? Estoy listo para llegar allí. ¡Henry!